Bienvenidos a un vistazo fascinante al mundo de los tigres blancos. Estas criaturas majestuosas son verdaderas maravillas de la naturaleza. El tigre blanco no es una especie separada, sino una variación genética del tigre de bengala. Sus colores deslumbrantes se deben al eucismo. Este rasgo genético es extremadamente raro, lo que hace que cada avistamiento de un tigre blanco sea un evento especial. Son verdaderos tesoros de la naturaleza. A pesar de su belleza, los tigres blancos tienen una desventaja en la naturaleza, ya que su pelaje blanco los hace menos camuflados para la casa, lo que dificulta su supervivencia en estado salvaje. Además de su pelaje inusual, estos tigres poseen ojos azules encantadores que parecen mirar directamente a tu alma. Los tigres blancos suelen ser más grandes que los tigres naranjas. Con una longitud de hasta 3 metros y un peso de hasta 300 kilogramos. A pesar de su coloración llamativa, los tigres blancos conservan las mismas rayas negras que los tigres naranjas. Cada tigre blanco tiene un patrón único de rayas que lo distingue de otros tigres. Los tigres blancos son carnívoros y cazadores excelentes. Tienen mandíbulas poderosas y dientes afilados que les permiten desgarrar a sus presas con facilidad. Los tigres blancos, al igual que otros tigres, son animales solitarios por naturaleza. Por lo general, refieren cazar y vivir solos en su propio territorio. Esta soledad les permite tener un mayor control sobre su área de caza y evitar conflictos con otros tigres que podrían competir por recursos. A menudo, la única interacción social significativa que tienen es durante la época de apareamiento, cuando un macho y una hembra pueden reunirse temporalmente. Los tigres blancos tienen una excelente visión nocturna, lo que les permite cazar en la oscuridad. También tienen un sentido del oído muy desarrollado. Al igual que otros tigres, son muy hábiles en el agua y suelen disfrutar de nadar para refrescarse o para atrapar presas en el agua. Su capacidad para nadar les permite cruzar ríos y lagos en busca de comida y explorar su entorno de manera efectiva. A pesar de su estatus como depredadores en la cima de la cadena alimentaria, los tigres enfrentan amenazas significativas en la naturaleza debido a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural. Muchos esfuerzos de conservación se centran en proteger tanto a los tigres blancos como a sus parientes naranjas para asegurar un futuro sostenible para estas majestuosas criaturas. Los tigres blancos son una de las principales atracciones en zoológicos de todo el mundo, donde a menudo se realizan programas de cría en cautiverio para ayudar a preservar la especie.